Hola chicos ¿Cómo estáis? Nosotras estamos a punto de ver una serie de Netflix Yo ya voy con el pijama y todo porque son las 10 de la noche hemos cenado, nos hemos luchado y ahora nos vamos a tumbar aquí en el sofá, tapaditas con un nórdico que tenemos cada una a ver una serie estamos enganchadas pero enganchadas es poco estamos enganchadísimas ¿Queréis saber qué serie es? Ponla, ponla Lina, que la vean Mirad chicos, la serie que vemos se llama Anne with an e With an e Bueno, es que yo no sé mucho inglés Anne with e Se llama Anne with e Es que yo no sé mucho inglés y yo digo Anne with an e Bueno, pues eso es una niña huérfana y la verdad es que, no sé nos gusta mucho Bueno, Lina, ¿qué hacemos? ¿Ponemos un episodio? Vale, venga, venga ¡Woohoo! Hola chicos, estoy vigilando a través del espejo mágico a Eva y Lina Cuando se duerman iré hasta su casa porque les tengo preparado un enigma muy divertido que van a tener que resolver jajaja, ya veréis, les va a encantar Mirad, mirad, ya se han dormido Voy para allí ¡Aquí estoy chicos! ¡Mmm! ¡Perfecto! ¡Están dormidísimas! Ahora toca hacer el siguiente paso Voy a apagar la tele Ahora es el turno de apagar las luces No os asustéis chicos Tengo una luz azul que va a hacer que esto se vea mucho más divertido ¡Pintura, por favor! ¡Pintura, por favor! ¡Perfecto! ¡Pues allá voy! Ahora las voy a pintar con colores brillantes Ya veréis cuando se despierten ¡Y vean que brillan! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! Llegó el turno de las manos ¡Listo! ¡Ahora le toca a Eva! ¡Jajaja! 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 ¡Oh, oh! ¡Vaya! Tengo que tener cuidado ¡Casi se despierta! ¡Jajaja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está chicos! ¡Ya se ha dormido! ¡Jo! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué os parece chicos? ¿Vosotros qué creéis? ¿Que les gustará o que se enfadarán? Por último voy a colocar todas las notas y pistas Para que puedan resolver el enigma de hoy Todo está perfecto Ahora me voy Ahora toca despertarlas Porque si no esto no tendría ninguna gracia ¡Que empiece el juego chicos! ¿Qué ha pasado? Lina ¿Está la luz apagada? ¿Y la tele? ¿Y hay una luz azul aquí? ¿Qué es esto? Mamá, ¿por qué brillas? Tú también ¿Cómo? ¿Brillamos? ¿Qué? Mira mis manos No es mía Pero, pero... ¿Qué ha pasado Lina? ¿Qué es todo esto? No sé Ay Dios mío Tranquila, tranquila Mira lo que hay encima de la mesa A ver Hay una linterna de luz azul Y un sobre Del hombre misterioso Aquí hay más cosas Lina ¿Cómo brillas? A ver, pon tu mano ¡Ostras! A ver, a ver Quiero verte la cara A ver, a ver ¿Qué tienes aquí? Una X Cerra los ojos Que no te dé Un corazón ¿Y esto de aquí? Una estrella Ay Dios mío ¿Y yo? Lina, Lina ¿Pero yo qué tengo? De todo Tengo de todo, chicos Ay, el hombre misterioso Creo que se ha pasado un poco ¿No creéis? ¿Sabes qué? Yo voy a ir a encender las luces Aquí pone X en tu cara Tienes un X Habrá jugado al Tres en raya ¿Sabes qué? Yo voy a ir a encender las luces Osh Mirad, mirad Lo que nos ha hecho Vamos a encender las luces Porque a mí esto no me gusta nada Chicos Esto de brillar Es muy divertido Pero yo voy a encender la luz Porque es que si no Nos vamos a hacer daño a los ojos Guau Mirad Mirad Lo que ha hecho el hombre misterioso Ay, Dios mío ¿Qué ocurrencias tiene este hombre? Vamos a encender la luz ¡Luz! Por fin Vamos Chicos Menos mal que el hombre misterioso Nos ha dejado esta nota Ya Porque yo Cuando nos hemos despertado He visto esa luz azul Que nos daba en la cara Y estaba todo Brillando La cara de la Lina La mía Me pega un susto ¿Tú no te has asustado? Bueno, me ha hecho gracia Porque llevabas de todo en la cara Sí, pero Ay, qué susto me ha pegado El hombre misterioso Tiene cada ocurrencia Que no entiendo Y ahora Con la luz normal No se ve No se ve Parece que no tengamos nada Como si estuviéramos nuevas Y si encendemos esta luz Que es una linterna Pero de luz azul Fijaos Brillamos Mirad, Lina Acércate, acércate Que si no, no se te ve Si te enfocas directamente No se ve Tienes que enfocar cerca ¿Lo veis? Ahora sí que brilla Si te enfocas directamente Mirad, yo aquí tengo una línea Enfoco No se ve Ah, nos tenemos que enfocar de lejos Ah, tiene truco El truco del almendruco Mirad, mirad Uy, qué guapas Uy, parece que ya es un labio Uy, me ha hecho como un bigote raro Uy, Dios mío ¿Y esto? Un monóculo, hombre Ay, mira, me ha hecho la cicatriz de Harry Potter La niña la ha puesto más mona Corazón Más sabor, Rita Ay, estas chicas Me hacen reír mucho Ay, pero a ver Digo yo ¿Qué horas son estas para hacernos enigmas? Lina, ¿qué edad es, por favor? Las once ¿Las once de la noche? ¿Es hora de ir a dormir? Pero bueno Yo me mimo Yo creo que lo he hecho a esta hora Porque si fuera de día Nos brillaríamos Ya, supongo que claro Si no hay oscuridad No brillamos No brillamos Pero... Bueno, como somos unas estrellas Siempre brillamos Sí Me apetece mucho Igualmente ahora hacer un enigma Yo digo de dejarlo y dormirnos Porque yo estoy demasiado cansada No sé Yo voto por eso Sí Yo de momento abriría la carta Que mirad, mirad Como brilla también Wow ¿O ves? Quiero dormir Parece magia Lina Quiero mimir Ay, ay, ay Que me brilla en el ojo ¿O es un pelo? Ay, es un pelo Digo, ay Tengo algo dentro del ojo Que me brilla A ver, vamos a ver La nota que ha dejado No se ve nada Está en blanco Lina ¿Qué hacemos? La luz negra La luz negra, claro A ver, para ¡Mirad! ¡Oh! ¡Magia! Mirad ¡Wow! Ahora brilla ¿Lo veis? Vamos a leerlo Brillando, brillando Os quedaréis Si el enigma no resolvéis Todos los Todas las letras buscaréis Y para celebrarlo bailaréis ¡No! ¡Me indigno! Pero qué pasada Mirad cómo brilla Estoy flipando Dice Brillando, brillando Os quedaréis Si el enigma no resolvéis Todas las letras buscaréis Y para celebrarlo bailaréis O sea El hombre misterioso Nos está diciendo Que Nos vamos a quedar brillando Si el enigma no lo resolvemos ¡Buf! Muy bien Muy bien Y segundo dice Todas las letras buscaréis Y para celebrarlo bailaréis Hay que buscar letras Y tenemos que celebrarlo bailando Y si bailamos directamente A lo mejor se nos quita Porque piensa que ya lo hemos hecho ¿No? A las once de la noche chicos Pero bueno ¿Y por qué no intentamos Lo que acabo de decir? ¿El qué? ¿Lo de bailar? Sí, a lo mejor funciona Pero dice que primero Tenemos que buscar letras Bueno El hombre misterioso A lo mejor se ha confundido Ay Tenemos que ponernos a bailar ahora Bueno Pero Sin música ni nada No pasa nada Lina No pasa nada Hay que buscar letras Ay Me quiero ir a dormir No En serio Me lo estoy pasando genial ¿Y vosotros chicos? Espera más Que hay otra cosa debajo del sobre Ay Es verdad Lina No me había dado cuenta Mira chicos Debajo del sobre Del hombre misterioso Hay como un foam naranja Que no hay nada A ver con la luz negra La luz A ver Vamos a enfocar de lejos Para que se vea Ahora Ahora Mirad ¿Qué es esto? Son líneas Un montón de líneas Ni idea chicos De qué puede ser Uff Lina Venga va Vamos a Ponernos las pilas Eh chicos Vamos a ponernos las pilas Y vamos a empezar a buscar letras Porque es que si no esto Se va a hacer eterno Yo sueño Y yo Pero se va a hacer muy tarde Vamos a empezar Y si no nos apetece Lo dejamos ¿Vale? Venga va Vamos a levantarnos ¡Vamos a levantarnos las pilas! ¡Vamos a levantarnos las pilas! CC por Antarctica Films Argentina